Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Cris. Continuamos la aventura. Hemos recuperado el tercer color, primero fue el rojo, después el verde y ahora el azul. Ahora está lloviendo, estamos en esta figura femenina. Seguramente tenemos que ir por encima del rostro. Sí, eso es. La silueta de esa mujer. Y nos deslizamos al fondo. Una vez más, a recuperar otro color. No sé cuántos colores son, la verdad. No sé si estamos muy cerca del final y que este será el último capítulo. Nos hemos obtido en el agua. Tenemos que hacer la piedra aquí. No nos deja. No me deja hacer la piedra, que está en el agua. O saltar. Para que fuera así. Vamos con las figuras del agua. Es esa copa de árbol, digamos. Aunque desaparezca, vale. Se mantiene. Nos siguen acompañando a las dos aulas del otro capítulo. Bueno. No. No hemos llegado. Ya ahora sí. ojo me lanzo demasiado pronto aquí creyendo que iba a ser todo el puzzle igual que que hasta ahora vale lanzamos bien se van todo el plano de lo que hay por delante y hasta aquí vamos a fijarnos un poquito no hay nada evidentemente así que es sencillo avanzar hasta aquí mira un coleccionable que parece sencillo pero no lo es tengo que llegar hasta ahí arriba y luego hacer un doble salto supongo hasta ahí pero por ahí tengo que subir hasta la cúpula hay bichitos el plano agua y ahí nos llevemos arriba con esas mariposas y no llegamos así así que si me llegara a la orilla no, nos mojamos igual me queda algo hasta el agua cayendo a ver más dos puntos se va llenando veamos el camino hacia arriba, ¿no? es esto que es donde hemos estado antes, se va llenando poco a poco si, marcan, abajo, justo, espera, abajo y lo muestro aquí faltan cuatro es un poco porque yo no se por dónde todo ir realmente creo que por aquí ya he ido pero ahora realmente estoy un poco un poco pariente un poco pariente por aquí me cierran el premio esto va bien porque ya sabes que así no tienes que ir por ella pero por aquí abajo por ejemplo no tengo nada marcado un momento si hago esto no vale salida la duda no 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 más abajo abajo es aquí sí que a un segundo haciendo eso creo que se tenía que hacer otro sitio izquierda izquierda derecha bueno izquierda derecha no hay mucho que hacer esto es como un topor esto es como un topor el tope se jajarro con esas flores rojas se jajarren con esas flores rojas jeje como que tienen algo si me he perdido aquí Me he vuelto a perder aquí, no entiendo que tengo que hacer, saltar, desde allí, encienda la piedra, sería una de las opciones, bien, acerté, no puedo tirar, abajo tampoco, hacia la derecha, sí, aquí puedo romper esta vasija, pero subo con las mariposas, ojo, no hay nada aquí. Quiere saber a otro poder, subir por el agua así, donde está cayendo la cascada, ¿no? No habíamos probado todavía si la voz había mejorado algo de nuestra protagonista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa con estos? ¿Estamos como ascensor? ¿What? ¿Qué pasa con estos? Qué... ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa con estos? i hostias pues se va a aprovechar el impulso de verdad hacer la piedra eso es y pasar por debajo estamos en el juego, según que si en el agua se se acaba el sonido dos dos esferas nos piden no he hecho ninguna, las hemos entregado en la constelación aquella vamos a probar aquí a la izquierda primero si no seguimos con una y ahí hay una un pase sencilla, ¿no? pues no, porque si estáis viendo ahí ya me está costando quizás este escaloncito que va a ser poca cosa no llego no se porque extraña el sol el frio así ostia ojo que bueno o pensaba que voy a subir encima de ella he checó pero no puedo subirme que se va a agarrar, ¿no? a la piedra ajá amigo esto es muy complicado, ¿no? porque el anterior se rompe ojo 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 el frio ojo el frio ojo el frio ojo 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 me congelo mira que aquí muy logrado la verdad ya lo vamos a hacer a la derecha vamos a la otra sí, falta una le he pillado la dinámica de los punters pues ya es más fácil a ver, ahí está dentro aquí pues lo mismo tendré que hacer que si congele este estando abajo va a ser sencilla va a ser sencilla pero no lo es que tengo que hacer aquí en la mitad voy a hacerlo en la mitad esto es muy complicado, ¿no? me estoy volviendo aquí un poco ahí da la vuelta entero me estoy liando yo mismo de mala manera me estoy liando me estoy liando a ver, es más sencillo de lo que parece realmente este me pongo aquí el primo mierda mierda ahí eso, eso un poquillo de un poquillo de está grabillado vale a ver qué ha pasado submergimos ahora nos sumergimos no me gusta la verdad el juego donde te sumerges es pide un poquillo de gracia para mí eso es mi fan de los juegos acuáticos que no se puede pasar digamos que desde Super Mario y en época de NES y luego en época de Donkey Kong ya coge un poquillo más de gustilla las pantallas acuáticas pero no no son mi fan de ellas espero que dure bastante poco este trozo aunque no lo creo porque si me ponen esto estamos hundiendo bastante y una esfera tenemos que buscarla vamos para abajo 6 eso lo tenemos 2 vamos a buscar ese es por otro lado aquí seguro que hay una, porque esa es la salida o la vuelta mira ahí hay una esta columna es pam 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 bueno en teoría por aquí subimos muy bien por aquí ya no pero esto es agua, no? a la derecha es agua, pero aquí ya no hostia, aquí que hago? vale, 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 vale no había visto más eso es aquí sí, aquí quedo ahí está, muy bien ahora descendiendo ya por esa esfera tenemos la primera y otra salida, no? oculta no no si había, sí, eso no sé por qué no he podido bajar por ahí sí que podía haber bajado pero es igual el mismo camino era era hasta este punto así que total voy a intentar ir un poco ordenado estiéndolo así en forma de de lejos del reloj antiorario espero que no haya ningún problema el árbol no eh espera no, no me dejan voy por aquí no me dejan Perdón Me estaban siguiendo antes 3 Aquí ¿Me siguen? Me quieren ayudar ¿Vale? Espera, ¿dónde quieren que llegue yo? Esto no ha llegado a ningún sitio Vale, perfecto Sí que he llegado a un sitio Carradear la entrada Aquí sí Y ahora nadando Necesitaré lo mismo Tres bichitos Y en caso de moniposas serían como pececillos Pero ¿dónde? Ah, pero ojo ¿Se me va a cerrar el camino? No Vale, vale Pues los mismos los cogemos Aprovechamos que ya no están estas algas Y ahora Otra más Tenemos 4 Así que salimos por aquí Me faltarían 2 ¿No? Eran 6, ¿verdad? Vamos para abajo No estoy preparado No estoy preparado para entrar ahí Porque se ha girado justo la A flotar Es un coleccionable No es una esfera Y aquí no vamos a llegar Así que Abajo Sí, pero aquí abajo Sí que está la esfera Me he perdido Donde estoy Vale Espera que no se puede pasar Aquí tiene que haber algo Es imposible Está rompiendo una vez aquí O sea, la cosa más encia del mundo ¿Veis? Está jugando algo mío Tía, la perspectiva Bueno, pues nada Ni pecedillo ni hostia Ahí está De lujo ¿Has jugado conmigo o no querías? Vamos al centro Le tenemos las 6 esferas Jarrón Una tortuga Vamos a profundidades Los guía Se ha hecho jarrón de nuevo Y caemos Todo azul La figura Los pies Esa mujer Aquí podemos subir Y hasta que se completa la figura Creo que estamos al punto del final del juego Si oís Tiene toda la parte del cráneo que le faltaba Mirad los ojos Ahora, vamos a ver C��� Se trata de la parte Y nos detención Ahora, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien. Vamos. A ver el color de un color amarillo, pues muy bien, tenemos la figura de la mujer entera ¿Tú crees que estamos a punto del final del juego? No se si estamos al final, la verdad ¿Se vuelve a romper? ¿En serio? Hostia, todo lo que hemos hecho Pájaro de nuevo, los quiero alcanzar No se en game en esta totalidad, me estoy llevando a la vida, esto es secuencia Una morena Si puede decir que me controlo, pero solo muy poquito Osea Inyección, pero vamos que no me va a pillar Se divide Espérate ¿Si lo llevo yo? Pues si, si lo llevo No te voy a trapar, si lo llevo a la maquina Pero Lo llevo Lo que estoy haciendo Ojeito que me quieren hacer la envolvente Lanzan un montón de pequeñas No sé dónde estamos Es van ¿Verduchas? No Son buenos colores, ¿eh? Bueno, es que esto es una paranoia No sé en qué dirección voy y no existí nada Si estoy dando vueltas, es la verdad Está bien, no solo sabe el juego si estoy dando vueltas Vale, pues no Vamos a la puta, tío Asustado Asustado, ¿eh? No sé cómo han sabido el juego en el momento Venga, aprieta, 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 que nos pillan La tortuga nos ha ayudado Qué grande Muchas gracias, amiga Espera, no puedo asustarme Es que es un continuo Ay, ¿qué es? Bueno, pues parece que no es directamente el final del juego Que todavía tenemos que hacer la parte amarilla Parece que sí que iba a ser el desencadenante del final Pero bueno, lo vamos a dejar aquí En esta parte Justo a punto del final del juego, yo creo No quedará mucho más Tenemos los cuatro colores básicos Y con esos colores, pues yo creo que ya Se acabará el juego Y ya hemos visto la parte de esta del combate Bueno, la persecución Del pájaro y la morena Así que, bueno Pues en el próximo capítulo continuamos Yo si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Su Gracias por ver el video.